Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. Panetones Tutti Frutti, el verdadero sabor italiano. Usuarios que acudieron esta mañana al Banco de la Nación se quedaron afuera. No pudieron ingresar porque no portaban el carnet de vacunación contra la COVID-19. A pesar de ello, dijeron estar agradecidos al Gobierno Nacional por la medida que evitará el incremento de casos de coronavirus. Recién desde el martes, clientes y vendedores de los mercados de Tarapoto estarán obligados a presentar el carnet de vacunación contra la COVID-19. De lo contrario, no podrán ingresar a las instalaciones, indicó funcionario municipal. Emprendedor se recursea imprimiendo carnet de vacunación contra el coronavirus. Cuesta 10 soles y aseguró que no altera ningún dato porque lo saca del padrón oficial del Ministerio de Salud. Se detienen en aeropuerto de Tarapoto a pasajero que intentaba viajar con un arma de fuego no declarada entre sus pantalones. Se trata de Alberto González, natural de Chotatacabamba. Dijo que encontró el arma en el asiento de un motocar. Municipalidad Provincial de San Martín, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, adquirió tres motocicletas y tres bicicletas para que serenos patrullen en diferentes sectores de Tarapoto. Bus de empresa Afropesa terminó atrapado en medio de un derrumbe que se produjo este viernes por la mañana en el sector Cerro Blanco, carretera Fernando, Belaúnde, Terri, Tramo, Juanjuito, Cache. Temporada de lluvia ya empezó en la Amazonía. Rotary Club Tarapoto y Pucalpa donaron prótesis de manos a personas que por diferentes razones terminaron con los miembros superiores mutilados. Aulas prefabricadas de institución educativa 0106 a Tumpampa están inservibles. No existen más ambientes para inicio de clases presenciales. Dan últimos retoques a Estadio Municipal de Tarapoto que abrirá sus puertas este domingo. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. Sepebank, empieza ahora a forjar tu camino. En Sepebank te brindamos una educación de calidad. Panetones Tutti Frutti, el verdadero sabor italiano. ¡Escúchalo! ¡Prepárate en la sepre de la nororiental de la selva ahora! ¡Maticúrate ya! ¡Somos el Instituto de Excelencia de la Región San Martín, Seprenor Oriental! ¡Contamos con nuevas carreras! ¡Contamos con un inmenso campus tecnológico! ¡Recuerda que tienes cinco vacantes por carrera! ¡Prepárate ya! ¡Maticúrate en la Seprenor Oriental! ¡Inicio de clases 10 de enero!